Si preguntas que tengo, nada, es que me encanta contemplarte y perderme en tu mirada. Si preguntas que siento, todo, algo pasó que hoy te veo y todavía no lo creo. Deja que sigas y mordiéndote los labios como si esa fuera la última vez. Y es que soñé que te perdía y te juro amor sentí que me moría si te ibas de mi vida. Y fue hermoso despertar y ver que solo fue una tonta pesadilla. Y es que soñé que te perdía y por eso voy a amarte mucho más todos los días. Saborearte en cada beso, regalarte mi alegría.